Nada más debe ser sancionado Mauro Bocelli, porque así lo redicta el reglamento, sino también Luis Enrique Santander, porque qué ineptitud de un árbitro que no ve, de verdad no ve que manoten un gol con la mano. Una trampa terrible, una trampa que debe de evitarse en el fútbol y que deben obviamente de hacer algo al respecto. La parte de la comisión disciplinaria, la parte de los dueños, porque no es válido utilizar las artimañas tan bajas, tan chafas, tan vulgares para poder anotar. La verdad es que lo de Bocelli terrible, pero también terrible, que los árbitros no se den cuenta, lo de Luis Enrique Santander es la vergüenza de la semana sin lugar a dudas.